¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y debido a esta última corrección que ha tenido el Bitcoin esta semana, pues que ha generado un poco de incertidumbre en nuestra comunidad, quiero compartirles mi análisis para establecer si es buena idea vender, comprar o seguir manteniendo tus Bitcoins en tu portafolio. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! La verdad es que cuando vemos un mapa de este tipo, pues esto es lo que genera incertidumbre en nuestra comunidad y por eso es que he querido hacer este análisis para mostrarles la siguiente recomendación y es que normalmente cuando yo estoy en escenarios de corrección sobre un activo que realmente confío en el largo plazo, precisamente me gusta ver la película completa, me gusta ver lo que está pasando en el largo plazo. Porque, por ejemplo, si analizamos el Bitcoin a velas de una semana, pues sí, efectivamente ha perdido un 9%, Ethereum un 13%, Ripple 12%, Litecoin 17%, Tezos 19% y en fin, la mayoría de las monedas más importantes del mercado cripto, pues han estado teniendo correcciones esta semana. Pero si lo vemos desde la perspectiva de un año, pues todavía estamos en números positivos. Vemos como el Bitcoin todavía tiene un crecimiento de 135%, Ethereum 79%, Bitcoin Cash 150%, Chainlink 927%. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque Chainlink es una de las monedas que a pesar de la corrección que ha tenido la mayoría del mercado cripto esta semana, ha sido las que todavía, digamos, ha estado mostrando recuperación, a pesar que la mayoría de las monedas, pues ha estado en estas correcciones. Entonces es muy interesante ver que no significa que este ya es el fin del mercado cripto, sino que está teniendo las subidas y bajadas típicas de cualquier mercado. Y por eso es que quiero ser muy específico con este análisis acerca del Bitcoin por lo siguiente. Entonces, como ves en pantalla, en estos momentos nos encontramos en una vela roja de una semana y esto pues nos indica la corrección que hemos tenido. La semana pasada muchas personas me estuvieron preguntando cuando el Bitcoin estaba en el nivel de los 10 mil 300 dólares aproximadamente, si efectivamente era un buen momento de compra. Y yo les decía, por favor, espérense, porque normalmente cuando el Bitcoin llega a ciertos niveles de resistencia, pues tiene estos rebotes en las correcciones. Por ejemplo, si vamos atrás en julio del año pasado, cuando llegó a este techo, acá de los 12 mil dólares aproximadamente, pues efectivamente tuvo estas correcciones típicas de cualquier mercado. Luego, digamos, tuvo esta recuperación y acá en los 10 mil dólares aproximadamente también tuvo descensos. Eso pasa en cualquier mercado, no es algo, digamos, simplemente del Bitcoin. Entonces, cuando las personas me estuvieron diciendo en ese momento que si era buena idea compraran los 10 mil 300, que yo les dije, espérense, porque pues pueden haber correcciones, pues hoy les digo que este es un momento excelente para comprar. Porque si lo comparamos con los precios de la semana pasada, simplemente decir a esta vela que estás viendo acá en pantalla verde, estamos hablando de un descuento de un 15 por ciento. Es decir, puedes comprar el Bitcoin a un 15 por ciento más barato y luego seguir aplicando esa estrategia, como aquí les he dicho, de costo promedio para que ante correcciones estar comprando y luego pues estar en esta senda alcista, efectivamente cada vez más estar incrementando tu posición en este activo. Entonces, en estos momentos puede ser, digamos, muy positivo una compra, un nivel de entrada por lo siguiente, porque todavía yo en estos momentos me encuentro alcista con el Bitcoin, a pesar de la última corrección, porque igual, digamos, tan pronto como siga efectivamente en este punto de la línea EMA de 21 días, en esta parte superior, es decir, que no rompa esta línea EMA de 21 días, pues todavía no ha pasado nada. Todavía estamos en una corrección típica, pero no hay un rompimiento de tendencia alcista. ¿Qué pasaría si efectivamente, digamos, el Bitcoin rompe acá y continúa en un descenso? Porque, por ejemplo, si lo vemos rápidamente a velas de un día, pues sí, efectivamente se ve toda esta corrección, pero lo interesante acá es que efectivamente se detuvo esta mecha que ves acá, se detuvo coincidencialmente con este nivel de 0.5 en los retrocesos de Fibonacci, que efectivamente, pues tiene que coincidir cuando lo pasamos a una semana. Entonces, como ves, es efectivamente este retroceso de Fibonacci acá. Y como siempre les he dicho, pues también es muy interesante lo que pasa en términos probabilísticos con este indicador a ese nivel. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, la pregunta del millón, yo sé que es, bueno, ¿qué pasará en el escenario en donde continuemos con estos niveles de descenso, con estos niveles de corrección? Y en qué momento yo puedo decir, bueno, ya efectivamente no estamos en un escenario alcista, sino por el contrario, estamos nuevamente en un escenario de corrección, en un escenario bajista. Entonces, supongamos que efectivamente el Bitcoin tiene este rompimiento en esta línea azul que ves acá, la línea de 21 semanas, y entonces continúa en un descenso por más o menos hacerlo así. Entonces rompe también esta línea EMA de 55 semanas. Y un escenario posible puede ser que exista un rebote, digamos, de romper ahí, de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, es decir, voy un momento atrás. Puede tener acá un rompimiento también que coincide con esta línea EMA de 55 días, porque como lo hemos visto en anteriores ocasiones, normalmente estas EMAs son un soporte muy interesante ante estas correcciones. Por ejemplo, acá efectivamente el Bitcoin está mostrando que le está costando mucho romper este soporte ahí. Entonces, de llegar acá también podría costarle un poco y tal vez puede existir ese rebote. Pero supongamos que continúa en descenso. Entonces, un escenario, digamos, tal vez de rebote mucho más realista dentro de lo que está pasando en estos momentos, puede ser acá en el nivel de los $7,700 dólares, porque efectivamente coincide con esta senda alcista que estábamos llevando acá. Si esta línea que ves acá en diagonal coincide acá con esta línea que acá apoya este soporte que teníamos en septiembre del año pasado y en diciembre del año pasado que sirvió como resistencia. Entonces, claramente como que se combinan muchos factores para que esto se pueda confluir. Entonces, acá podría efectivamente existir un rebote y bueno, ahí ya tener unos niveles de ascenso que eso posteriormente lo podríamos analizar. Pero el punto con esto es que, digamos, en el escenario en que continúa entonces en un descenso y que tenga este rompimiento acá, como vuelvo y repito, de los $7,700 dólares, ahí sí ya yo estaría hablando de un rompimiento de tendencia. Es decir, estaremos pasando de esto que llevábamos en una tendencia alcista ahora oficialmente a tener una corrección, es decir, una tendencia bajista nuevamente. Y luego, pues ahí podría continuar, por ejemplo, en un rebote acá en los $6,800 dólares que coincide como con esta tendencia bajista que llevamos, esta resistencia que llevábamos anteriormente. Esos pueden ser los posibles escenarios y vuelvo y repito, por ahora yo continúo en una, digamos, en una tendencia alcista, en un sentimiento alcista a pesar de esta corrección. Pero si rompe entonces esta línea de los $7,700 dólares aproximadamente, ahí ya estaríamos hablando de otro escenario. Y por eso es que quiero continuar este análisis con, digamos, una proyección mucho más en el largo plazo por lo siguiente. Por ejemplo, me gustaría mostrarles estas herramientas muy interesantes que, pues, puedo compartir luego en la descripción de este video. Por ejemplo, como el Scalpex Index, este es un índice de scalping en el que, digamos, básicamente lo que tú puedes es analizar el miedo y la avaricia. Digamos, este es un índice de miedo y de avaricia. Entonces, si está por acá, pues es obviamente de miedo. Si está a este lado derecho, es de compra. Es decir, la gente quiere estar comprando mucho más. También te evalúa el, digamos, el índice social. Entonces, todas las interacciones que hay en medios de comunicación, en el mercado y cómo percibe la gente en estos momentos lo que está pasando con el comportamiento del Bitcoin. Y acá te muestra el flujo por órdenes del mercado. Entonces, básicamente es un total de la cantidad de órdenes de compra y venta que están interactuando. Para los que están interesados, pues, incluso ahí mismo te pueden mostrar todas las variables que tienen en cuenta para establecer estos indicadores. Está, por ejemplo, el de volatilidad, el del volumen del mercado, lo que les comentaba de, digamos, las redes sociales, hacen encuestas, el dominio del mercado y las tendencias para efectivamente elaborar todo un índice muy bien consolidado que nos muestra como esa percepción del mercado en momentos, como por ejemplo el de ahora, que nos dice que efectivamente la gente está en estos momentos como entrando en un terreno de incertidumbre, de miedo, pero que realmente no es ese miedo de ya vender todo como podría ser, digamos, si esta barra estuviera acá en este punto. Y acá, por ejemplo, en cuanto a interacciones de redes sociales, pues, se encuentra como neutral. Y en el flujo de órdenes de compra versus órdenes de venta, pues, está también neutral. Entonces, como ves, a pesar de esta corrección, repito, pues, pareciera que todavía el sentimiento es o de neutralidad o de un poquito de incertidumbre, pero no estamos, pues, en un escenario de miedo en el que hay que vender todo. Por eso, mi recomendación es, en términos generales, si tú ves al Bitcoin como una inversión en largo plazo, mantén los Bitcoins que tienes en estos momentos, no hay ningún sentido que estés vendiendo para estar, digamos, este, vendiendo, es decir, para estar gastando en estos costos de transacción por venta. Y todo lo contrario, si puedes, este puede ser un buen momento de entrada, por lo que les estaba comentando, porque puedes tener o puedes ingresar a más o menos un 15% de descuento. Y me quiero despedir con dos gráficas, también muy interesantes, que reafirma toda esta proyección de crecimiento que tiene el Bitcoin en largo plazo. Como ves aquí en pantalla, este es un índice que va consolidando cientos de líneas EMAs combinadas durante todo el historial del Bitcoin. Entonces me parece muy interesante porque muestra efectivamente en consolidación lo que ha estado pasando durante los eventos de Halvin. Entonces ves como acá ha tenido toda esta consolidación en su proyección, en su crecimiento, y luego de esos picos altos, pues tiene las, digamos, típicas correcciones de cualquier mercado que como les estaba mencionando, no deben ser vistas como una corrección, como algo negativo, sino todo lo contrario, como procesos de acumulación y preparación para luego, como pasó en el 2016 con el Bitcoin, continuar en celdas, en sendas alcistas. Entonces acá lo interesante es ver que cuando hay correcciones, si tú lo ves en el largo plazo, no hay nada que temer. Es decir, sabes que es un proceso natural de cualquier mercado que le va a permitir acumular y prepararse para posteriores saltos en su valoración. Entonces, como ves acá, tuvimos todo este crecimiento también. Luego en el 2017, pues tuvimos la corrección que todos conocemos y acá, pues tuvimos este proceso de acumulación y estamos acá, en este punto. Entonces, como ves, prácticamente es como si estuviéramos acá, en este punto, y acá nos encontramos. Entonces, vuelvo y repito, en el largo plazo, todo está bien y no hay necesidad de tener la alarma. Y esto también se reafirma con esta última gráfica, que creo que en parte también se las he compartido o bueno, yo como que la he estado haciendo cuando les estaba mostrando ese análisis de los diferentes eventos de Halving durante el historial del Bitcoin. Entonces, como ves acá, el Bitcoin tuvo 317 días para llegar a ese Halving en este punto y tuvo todo este crecimiento de un 51%. Luego acá, digamos, tuvo también que pasar más o menos un año, 365 días, para luego de ese primer evento de Halving tener todo este crecimiento. Luego tuvo toda la corrección y acá entonces tuvo que pasar 532 días para tener esta recuperación para su segundo evento de Halving y luego 525 días para tener todo este nivel de récord. ¿Y qué puede pasar ahora? Pues como ves, tuvimos la corrección que todos conocemos en el 2017-2018 y luego pues efectivamente luego en el 2019 empezamos a tener ligeras recuperaciones y eso duró 518 días y es decir, 518 días para que lleguemos al evento de Halving, es decir, el tercero que va a tener su historial y de ahí más o menos si hiciéramos una extrapolación con lo que ha estado pasando en anteriores ocasiones, pasarían más o menos como un año y medio para llegar a un nuevo nivel top que pues acá por lo menos hacen una proyección que podría ser en los 60 mil dólares. Entonces, en resumen con esto es que todas estas gráficas nos están reafirmando que el comportamiento del Bitcoin pues puede tener, digamos, puede ser predecible si lo miramos a lo que ha estado pasando anteriormente. Entonces, claramente muestra cómo en sus eventos de Halving se han comportado de una manera muy determinada que efectivamente nos podría generar una proyección de lo que podría pasar luego de su evento de Halving este año. Entonces, como ves, pues estamos todavía a pesar de lo que ha pasado, repito, en una senda alcista en el largo plazo y no hay necesidad de estar vendiendo pues por, digamos, producto del miedo o de la incertidumbre. En fin, esto es todo lo que tenía para compartirles amigos en este video. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de descubrirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto, qué está pasando con el Bitcoin, qué está pasando con otras criptomonedas que de pronto yo sé que ustedes tienen y también han visto correcciones si todavía las están manteniendo, si este puede ser un buen momento para vender o para comprar Bitcoin y como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.